Esta noche no, no regresarás, te marchaste dejándome triste con mi soledad. Esta noche no, ya no sentiré el calor de tus pesas dientes quemando mi piel. Y aunque el viento me grite en el alma que tú ya no vuelves, yo te sigo esperando por toda una eternidad. Esta noche no, tú no volverás y qué importa si todas las noches te esperaré. 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 Gracias por ver el video